Estamos haciendo factor clave en otra edición de martes en el que tenemos este espacio de hablando de dinero o mejor dicho aprendiendo sobre tips prácticos y en este caso para las mujeres en particular porque todavía tenemos una brecha importante en lo que tiene que ver con inclusión financiera de mujeres y para hablar sobre esto ya se encuentra con nosotros virtualmente la economista Bárbara Menzer desde Uruguay para hablarnos al respecto, ¿cómo estás Bárbara? Buenas tardes Gladys, buenas tardes, un gusto estar de vuelta contigo y con la audiencia y por supuesto con Fiona también Muchas felicidades por el Día de la Mujer Trabajadora, creo que aquí nosotras tres mujeres estamos en la tarde de hoy celebrando este día pero también al mismo tiempo analizando toda esta brecha y todo lo que aún falta por conquistar Así es y qué linda oportunidad un día como hoy para hablar de este tema porque hay en América Latina más de 150 millones de mujeres que no están incluidas financieramente y las mujeres a lo largo de las últimas décadas han hecho o hemos hecho grandes progresos con la inclusión al mercado laboral pero todavía falta del punto de vista de inclusión financiera y también educación financiera y cuando uno mira los niveles de educación financiera en el mundo son bajísimos en todos lados y son particularmente bajos para mujeres pero lo bueno es que las mujeres somos conscientes de que quizás no sepamos mucho y somos muy permeables a aprender estábamos revisando una encuesta que realizó la CAF recientemente sobre educación financiera e inclusión financiera en Paraguay y un tercio de los paraguayos tiene problemas para llegar a fin de mes y tres de cada cuatro en caso de que el jefe o la jefa de hogar pierda el empleo y no se podría mantener por los próximos tres meses con lo cual Paraguay en particular toda América Latina no solo tiene bajos niveles de educación e inclusión financiera sino que tiene elevadísima vulnerabilidad financiera y volviendo a las mujeres ¿cuántos de nosotros conocemos a más de casa que se muere el esposo y no tenían ni siquiera cuenta bancaria ni trabajo? la falta de el que las mujeres no trabajen y no manejen los temas de dinero favorece la violencia doméstica y pensemos nosotros las generaciones anteriores ¿cuántas mujeres eran independientes financieramente en el sentido de que tomaban las decisiones del hogar? no le pedían dinero a nadie y la verdad es que son hechos la independencia financiera de la mujer es un hecho un poco más reciente entonces historias conocemos muchas pero ¿por qué es importante esto? bueno, lo que muestran los datos alrededor del mundo es un dato curioso previo es las mujeres tenemos menor educación financiera pero somos mucho mejores pagadoras a la hora de tomar la deuda cumplimos más con los compromisos tenemos una visión más de largo plazo y cuando empezamos a tener los primeros ahorros sobre todo en poblaciones más vulnerables las mujeres se invierten en alimentación de la familia salud de la familia y educación entonces las mujeres invierten mucho también en la educación de sus hijos y es ahí cuando se empieza a romper el círculo de la pobreza el hecho de que las mujeres empiecen a trabajar entonces o puedan tener control sobre su dinero reduce la violencia y aumenta la probabilidad de romper ese círculo de pobreza y como tú decías tips ¿y qué podemos hacer para estas cosas? la realidad es cada oportunidad que uno tenga para educarse financieramente o para educar a mujeres o población en general y hay que aprovecharla y hacerlo si uno tiene un tiempo libre invertir en aprender en capacidades que me vuelva más productiva y yo pueda tener un ingreso extra o un trabajo y intentar ahorrar aprender a ahorrar para estar mejor preparado para cuando venga otra pandemia y el ahorro es un hábito y el hábito y nosotros hablábamos en programas anteriores se puede hasta las poblaciones más vulnerables consiguen desarrollar estrategias para poder ahorrar y nadie dice que es fácil porque si fuera tan fácil no estaríamos hablando de estos temas y después manejar bien mi economía personal tener identificados mis ingresos identificar donde puedo hacer algún ahorro por ejemplo muchas veces uno hace compras pequeñas quizás haciendo compras más grandes con otra escala pueda hacer ahorros por ese lado entonces ser disciplinado planificar llevar bien mis cuentas y sabes que las mujeres tenemos que empezar a animarnos a hacer estas cosas ¿no? porque porque somos más temerosas y tenemos menos confianza en nosotros por eso muchas veces los planes de inclusión y educación financiera para las mujeres tienen también una porción de invertir en la autoestima de las mujeres para que se animen para que den un paso adelante porque es muy liberador tomar el control de sus finanzas y es realmente hace una diferencia no solo para las mujeres sino para sus familias y no por último también contribuye con del punto de vista macroeconómico con el país con el desarrollo del país